Para este fin de semana 6 y 7 de abril, el Centro Comercial El Puente tiene previsto varias actividades culturales y recreativas para los niños, jóvenes y adultos. Comenzando el día sábado con un desfile de modas. Y vamos a tener este fin de semana, este sábado 6 de abril, un fashion show, un desfile para presentar las nuevas colecciones de las marcas que tenemos acá en el Centro Comercial y el lanzamiento de una nueva tienda, llega una nueva tienda, una nueva marca al Centro Comercial, que es la marca Movies. Es una marca especializada en ropa, con todos los superhéroes, Avengers, los Simpsons, Harry Potter, todo esto para jóvenes y adultos. Va a estar en el local 140, diagonal a People Place. Habrán cuatro marcas, Tomaticos, Cow Wow, Mic y Movies. Son 28 modelos adultos, más 14 modelos infantiles, para un total de 42 modelos. Va a ser un fashion show a las 5 de la tarde bastante interesante, un espectáculo muy bonito. Para el día domingo, la actividad estará a cargo de un grupo de payasos provenientes de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, este domingo el show para niños, el show de payasos y títeres, va a ser en la zona que dominamos Paseo de la Cruz, que es la zona entre Loma Verde y la concesionaria Renault. Este espacio grande que se puede disfrutar para niños y padres de familia. El show de títeres va a estar animado por un grupo de Bucaramanga, es un grupo de payasos llamados Pitín y Simón. Y vienen además con títeres, el show de títeres denominado Ratita Presumida, va a ser un show de Bucaramanga. Esto va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. A los niños que vengan a este show de títeres y payasos este domingo, se les va a dar narices de payasos para que vengan a disfrutar. Y a los papás también que quieran disfrutar con sus niños, se les va a obsequiar la nariz de payaso. De igual forma, comenta el coordinador de mercadeo, que se irán a instalar en diferentes puntos del centro comercial, diversos juegos para la diversión y entretenimiento de los niños. Bueno, hemos instalado una pista de minibikers, una pista para que los niños y los jóvenes traigan sus ciclas, sus ciclas Strider, su minicuatrimotos y otros elementos para transportarse, y que vengan a ensayar y practicar ahí en esa pista de minibikers que hemos instalado en la plazoleta guanentá. La plazoleta guanentá es la que está ubicada frente a Juan Valdés, a Mimos, La Barra, que es esta zona amplia donde realizamos muchos eventos y estará por todo el mes de abril para que los papás vengan durante todo el mes, de lunes a domingos, a practicar con sus niños y también tengan un espacio seguro, amplio, con toda la disponibilidad que tiene el centro comercial para atenderlos. Los sábados, durante abril a las 4 de la tarde, va a ensayar un club de minibikers, ahí las personas interesadas pueden venir y acceder, pagar por la clase, que tiene un costo muy mínimo pagar por la clase los sábados.